Esta pareja iba caminando tranquilamente por esta vereda, otro hombre que pasa al lado de ellos nota que la mujer se levanta un poco el vestido y dice socorro, pasa junto a ellos y se esconde ahí mirando, el esposo de la mujer pregunta porque se levanta el vestido dice, crees que no estoy viendo, la mujer dice que no es nada, no solo se está rascando la pierna, el muy ignorante la empuja y dice solo sube al auto y cállate la empuja dentro del auto, el también se sube al auto, el señor que estaba ahí viendo todo decide ir tras el auto de la mujer, ¿En qué ciudad estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios, ¿qué harías tú en lugar del hombre que lo vio todo? La pareja sigue discutiendo, el esposo dice, crees que estoy feliz con nuestra relación, mira las cosas que haces con esa ropa corta, la mujer le dice que se detenga porque ya no lo soporta porque solo la maltrata, dice que solo haces cosas malas, crees que no sé cosas, la mujer sigue diciendo que no lo apoya más porque hasta la critica por su ropa, la toma del brazo ella dice, suéltame me haces daño, la mujer dice que lo peor que hizo fue casarse con él, el hombre se enfada y dice que has hecho tantas cosas mal, mira las cosas que dices, la mujer dice que está loco, dice que sigues ofreciéndote al otro y cree que no veo, la mujer dice que está cansada de estas calumnias, él habla de ella porque no hace nada malo, ella todavía dice que se va a separar de él, él dice que no porque si no se queda con él no se quedaría con nadie más, El hombre, tratando de ayudar a la mujer, se tira frente al auto y termina siendo atropellado por la pareja, el esposo le dice a la mujer mira, por tu culpa me hiciste atropellar a alguien, ve a verla ahora, ella se baja y va a ver la checa si respira, se da cuenta que está vivo, Dile a tu esposo que baje a ayudar al hombre, dice que respira, ella dice que si pero él debe estar lesionado porque está inconsciente, el hombre dice mira sube al carro y nos vamos, la mujer dice pero tenemos que Ayudarlo, él dice ni siquiera lo conoces porque te preocupas por él, ella dice ayúdalo marido dice, porque te importa que él sea tu amante, la esposa desesperada dice que fuiste tú quien lo atropelló, bájate y ayúdalo, el cell del auto es muy enojado, Se va a meter con el hombre en un intento de despertarlo, luego recobra el conocimiento y pregunta que pasó porque tiene mucho dolor de cabeza, que hombre que atropelló dice que fue un accidente, El hombre dice que me hiciste como no me viste frente al auto, el hombre que chocó dice que fue un accidente quieres algo de dinero para dejar este asunto, el hombre en el suelo dice que necesita un médico y no dinero, El hombre trata de levantarse, el otro sigue ahí diciendo cuantas quieres dime la cantidad que ya te doy, el hombre dice que solo necesito un médico y no dinero, El hombre se levanta del suelo, el otro dice que valor quieres dejarlo solo, el hombre dice que ya dije que necesito un médico, no dinero, el niño termina cayendo y desmayándose nuevamente, El hombre va al auto, se sube y le dice a su esposa que necesitan salir rápido de ahí porque el hombre tiene un fuerte golpe en la cabeza y ahora ha vuelto a perder el conocimiento y no puede hacerse daño, y dice vámonos de aquí, la mujer se desespera y dice más, tenemos que llevarlo al hospital, el hombre lo ignora, enciende el auto y va en reversa, cuando está por salir llega un policía y le dice que detenga el auto, La mujer habla y ahora el amor es la policía que vamos a hacer, el dice que todo es culpa tuya, la policía dice vámonos del auto, la mujer se desespera, el hombre le dice que se calle, el policía le dice que se baje de nuevo y pide apoyo a la central con una ambulancia, Ella estaba a moverse con el hombre para ver si está vivo, la policía dice les dije que se bajen del auto, el hombre se baja, la policía dice que la mujer también se baje, la mujer se baja y les dice que se quede encerrar, La mujer policía pregunta que paso ahí, el hombre dice que estaban en la plaza tomando un helado y al pasar vieron al hombre tirado ahí y se detuvieron a ayudar, dice la policía más, se desmayó debajo de su carro, el hombre dice que si policía le pregunta a mi esposa cierto amor, la mujer dice que la policía dice y por qué no llamaste a la ambulancia, dice que trató de llamar pero estaban tardando mucho en venir, La policía dijo más que estabas huyendo, solo puedes estar mintiendo, por qué no lo subiste al auto y lo llevaste al hospital, él insiste en que dice que iba a hu... Carayuda cuando usted llegó, así que la policía dice, ¿es eso cierto, señora? La mujer dice que si ella está muy nerviosa por todo esto, el hombre dice que su hijo está solo en casa, entonces su esposa está nerviosa, la esposa por favor le pide a la policía que los libere, la policía siente pena por la mujer y los libera, más pide ver los documentos antes. Se suben al carro y lo encienden, cuando la mujer policía se da cuenta que el hombre se está despertando va hacia ella, y le pregunta si está bien y le pregunta si recuerda lo que pasó, dice ella y es mejor que te sientes, él dice que no tiene por qué fingió desmayarse para ganar tiempo, la mujer policía dice, ¿qué quieres decir? Dice que ese señor que anda con la mujer de allá lo tienen que arrestar porque yo creo que la atacó, el policía va al carro y dice bajense del carro ya. El sale, la policía le dice que detenga el auto con las manos en alto, él se detiene, ella dice dime la verdad, ¿qué está pasando? En ese momento la esposa se baja del carro y pregunta qué pasó, la policía le dice que se aleje, ella dice más que paso, la policía le dice que se aleje pero ella no obedece, la policía le dice que quiere saber la verdad o los va a llevar a todos a la carcel, la esposa dice más policía no pasa nada pero la mirada de miedo en su rostro hace sospechar a la policía, y dice así si no pasa nada, ¿por qué este señor está diciendo que su esposo lo está atacando? Dicen que es mentira, la mujer policía le dice al hombre, ¿tienes pruebas de lo que hablas? Él dice que sí y le dice a la policía que le pregunte a la mujer, la mujer dice que todo está bien, no pasó nada, el hombre dice niña, dile la verdad porque estás tan asustada la policía está aquí, la policía le dice que se levante el vestido, la ayuda es escrito en tu pierna, el marido dice que ya se ha visto queriendo que mi mujer le levante el vestido, el hombre le explica que iba a trabajar y paso cerca de la pareja cuando la mujer le levantó el vestido y vio la ayuda para escribir, la mujer, el policía le dice ma, estoy segura ahora dime la verdad para poder ayudarte, el marido dice que no tiene nada que decir, la toma del brazo y dice vámonos de aquí, la mujer decide decir que sí, policía, todo es verdad y demuestra que ella realmente pidió ayuda, la policía envía al hombre a detenerse y dice que está bajo arresto, el hombre es arrestado, la mujer se siente segura y le cuenta toda su historia, la policía ella dice que le pega la amenaza, le dice que haces tu inútil, la policía le dice al hombre que se calle y dice que te arrestan por agrediendo a su esposa y todo lo que diga lo usarán en su contra, y dice que quiere verlo golpear a una mujer ahora dentro de la carcel, el policía trata de calmar a la mujer, dice que no tiene por qué aguantar que hay una ley para eso, porque una mujer no debe pasar por eso, la ley ya fue hecha para defenderlas, la mujer agradece a la policía, la policía dice que eres una mujer hermosa, no tienes que aguantar a un hombre así porque eso es demasiada humillación para ti, nunca más en tu vida deja que esto pase porque una mujer tiene que ser amada, respetada, cuidada y no está sola, él pagará por lo que te hizo, la ley existe y se cumplirá, la mujer policía felicita a la hombre que ayudó a la mujer, ¿qué te pareció esta historia? Dino a cualquier tipo de violencia contra la mujer ya sea física o psicológica denuncialo.